Luego de un mapeo, el personal del Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano encontró 210 puntos de descargas al mar. 93 no eran pluviales y aunque no se han encontrado todas las fuentes, confirmaron que una que vertía agua sucia era de Grupo Más, señaló el director general, Christopher González Baca. Se clausuró, lo que pasa es que estaba funcionando mal un drenaje de unas colonias, que iba a un cárcamo y el cárcamo iba a la planta de tratamiento, no estaba funcionando como debía y a partir de la visitación que hicimos de diferentes autoridades, ahí se logró eso, era de Grupo Más. Destacó que de la misma forma se está trabajando con los demás puntos, están denunciando y atendiendo todas las zonas que ya ubicaron, aunque encontrar las fuentes de contaminación no es fácil. Estamos denunciando, precisamente, se está denunciando. La idea es trabajar con cada uno de los puntos. La verdad es que la fuente es muy difícil de identificar porque lo que tenemos es un drenaje pluvial que está teniendo agua de no la mejor calidad. González Baca dijo que las denuncias se interponen ante la Comisión Nacional del Agua, asegurando que a pesar de todo, se ha logrado mantener sanos los arrecifes. Abraham Nazar, RTV, Más Noticias.